Hola, mi nombre es Catalina, soy diseñadora industrial y diseñadora gráfica, vengo a presentarles una nueva marca, RUX. RUX es un rugido interno inspirado en el verano. Estamos buscando siempre una comodidad y una calidad. Manejamos telas con protección UV, tejidos que nos soportan buena calidad y manejamos un elástico que no es elástico sino que es una banda que lo que permite es que no parta y se adhiera muy bien a la figura. Con detalles únicos desde la confección, los acabados que le dan a la prenda un alto grado de exclusividad. Quédate conectado a nuestras redes, encuéntranos en Instagram como rux.life.summer.